¿Qué tema es objeto de conversación? ¿Con quién? ¿De qué vamos a hablar? Y eso aconseja, ¿no? Cuando basta con una llamada de teléfono, basta con un mail, compartir algo por escrito, basta con un WhatsApp, pero si la conversación es delicada sobre temas con muchas variables, pues parece que toca el encuentro, ¿no? Y ahí en el encuentro, generalmente, primero las conversaciones son difíciles antes. Dentro de la conversación ya no es tan difícil. Hay que superar la pereza, la timidez y arrancar. Hay que elegir bien el momento, el lugar, sentido de oportunidad, olfato. Y luego es mucho más fácil hablar desde el otro, ¿no? Me he puesto hoy énfasis en la charla en la capacidad de preguntar, de escuchar, la empatía, que es sentir lo que el otro siente, pensar lo que el otro piensa. Esto es válido para una negociación con un proveedor difícil, esto es válido para un cliente. Si vale para, nos ponemos en el lugar del otro para negociar, encontrar un acuerdo, nos ponemos en el lugar del cliente para hacerle una oferta interesante, pongámonos en el lugar de ese familiar, de ese amigo, de ese colaborador. Preguntemos, escuchemos, y entonces le conoces mejor, y si le conoces mejor ya puedes influir más en él, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta inteligente, la escucha, la empatía, tiene un lugar decisivo en la conversación, para que eso no se convierta en un debate de dos hooligans queriendo imponer su razón, ¿no? Muchas veces observas en la radio, en la televisión, debates de personas que no se escuchan, que oran a la vez, que se quitan la palabra, que discrepan de argumentos que no entienden. No, 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 eso no facilita. Esa excusa yo no la compro. El ser humano siempre tiene tiempo para lo que es importante. La agenda define nuestras prioridades y nuestros verdaderos valores, ¿no? Y si no, si considero importante hablar con usted, si considero importante encontrarme con un alumno antiguo, si considero importante charlar con mi mujer, y un día sí otro también no encuentro tiempo para ello, es que no es tan importante. Dirigir es conocer, y conocer es relacionarnos con esas personas, ¿no? Clientes, empleados clave, proveedores, accionistas, inversores. Bueno, yo conozco, trabajo en España con presidentes, consejeros y alaos, que años después y con una agenda complejísima, tienen tiempo para ver a sus colaboradores, tienen tiempo para ver a un cliente. Pues pese a que tenga muchos encuentros y reuniones sociales en Madrid, ¿no? Yo creo que tendríamos que tener claro cuál es la visión que tenemos de la empresa, cuál es la razón de ser de la misma, cuál es la estrategia que tenemos para los próximos meses, y cuáles son las tareas clave y las relaciones clave para realizar esa estrategia, y dirigir nuestra atención, mirada, inteligencia y esfuerzo hacia esas relaciones, tareas, encuentros, ¿no? Y si no encontramos tiempo para ello, pues a lo mejor reconsiderar si es tan importante, y no esperar a la angustia del susto de la crisis para atender aquello que era importante. El ser humano no elige bien el canal en el momento de hablar, de conversar, cuando tenemos que mandar un mail y cuando en cambio tenemos que tener una conversación telefónica. Incluso el teléfono nos sirve y tenemos que vernos, ¿no? Y captar el lenguaje corporal, los silencios, interpretar bien un tono de voz y demás. Y muchas veces tenemos problemas de comunicación, hay ruido, porque no elegimos bien el canal. Tenemos que invertir en, bueno, en el ordenador más impresionante que conozco, que es el cerebro humano, la inteligencia humana, ¿no?, para salir y elegir. Elegir cuando tenemos, bueno, que tuitearnos, cuando tenemos que chatear, cuando tenemos que tener una videoconferencia y cuando en cambio el tema, el interlocutor requiere precisa una conversación a tumba abierta donde tenemos que captar miradas que escapan a la cámara, ¿no? ¡Gracias!